Y bueno pues hablando también de Marcelo Ebrard amigos, el presidente López Obrador esta semana habló acerca de que bueno sin duda el que pueda postularse Marcelo Ebrard ya no lo hizo por medio del método independiente porque ya se le acabó el tiempo de registrarse y de juntar las firmas pues seguramente eso es un trabajo muy arduo, también requiere mucho esfuerzo y todo esto. Pero bueno y bueno se habla de que la vía más razonable para él sería Movimiento Ciudadano si es que decide lanzarse porque al final de cuentas habrá una reunión y esto sobre esto pues ya decidirá, ya se decidirá si va o no va. Pero bueno el presidente López Obrador dijo que la postulación, la posible postulación de Marcelo Ebrard por Movimiento Ciudadano pues puede incluso debilitar la candidatura de Xochitl Galvez. Si durante la conferencia matutina consideró que una posible candidatura de Marcelo Ebrard afectaría más al bloque opositor que al propio de Morena. López Obrador explicó que Marcelo Ebrard le quitará votos a Xochitl Galvez aspirante del PRI, PAN y PRD puesto que su opinión el ex canciller tiene más jale en las clases medias. Pues sí, jala más a las clases medias Marcelo que Xochitl y aparte pues a la gente le cae mejor todavía Marcelo que Xochitl. Obviamente pues sí, es algo que entendemos ¿no? Y al respecto estimó que de lanzarse Marcelo Ebrard por la candidatura presidencial fuera de Morena, la senadora panista podría caer hasta el tercer lugar en las próximas elecciones de 2024. Y es que pues si así vemos que nada más la gelatina no cuajó, pues obviamente pues tiene sentido lo que dice el presidente. Entonces el presidente dijo, sin embargo estar dispuesto a hablar las veces que sea necesario con Marcelo Ebrard tras inconformidad por la encuesta de Morena. Ante la inconformidad expresada por Marcelo Ebrard sobre la encuesta de Morena, el presidente López Obrador está dispuesto a hablar con el ex canciller las veces que sea necesario para que reconsidere quedarse en el partido guinda en el movimiento de regeneración nacional. Luego de la reciente declaración de Marcelo Ebrard sobre que ya no tiene lugar en Morena y que aparecerá en la boleta de las elecciones 2024, el presidente prefirió esperar a que a qué es lo que él va a decidir para su futuro inmediato. Esto fue lo que comentó, consideró que Marcelo Ebrard es su amigo, una buena persona y un buen dirigente. Claro, sí, sí hablaría con él, con todos, mientras yo no entregue el bastón de mando, bueno, esto ya sucedió, pero bueno, ahora de todas maneras, pues quizás no lo haga como el ya dirigente de Morena, ni tampoco con esta licencia que tiene, pero pues sí lo haría como en estima, de amistad, eso es lo que puede ofrecerle el presidente, sin embargo, pues ya será la decisión de lo que Marcelo decida. Así es que es la vez que yo hablo. Y al respecto de esto, amigos, pues sí, las encuestas hablan, las encuestas o los careos, como se les puede llamar ahora, pues sí dan una ventaja muy amplia a Claudia Sheinbaum. Después, si Marcelo entra al quite, Xochitl Galvez sería hasta el tercer lugar. Después los independientes o incluso, ¿por qué no? Hasta un independiente podría llegar a jalar más gente. Eso no lo sabemos, ¿verdad? Todo su momento, pero la tiene difícil bastante Xochitl Galvez, sobre todo si Marcelo Ebrard entra a este escenario. Por lo que AMLO descartó la reposición de la encuesta de Morena. Sí, AMLO ya descartó esta reposición de la encuesta de Morena, que era una de las peticiones de Marcelo Ebrard. Yo creo que esto ya no da para el tiempo, el momento que estamos viviendo. Ya cuando se va a llevar a cabo, ya estamos a casi la vuelta de la esquina de esta jornada electoral del 2024. Más que nada, digamos, faltan meses, sí sabemos que faltan meses, pero en cuanto el de que se tiene que acelerar estos procesos y todo lo que sigue, pues sí, estamos ya a la vuelta de la esquina. Y cuando menos pensemos, ya estaremos en el mes de marzo, ¿verdad? ¿Qué tanto falta? No falta mucho. Y luego después, junio. Así es que, pues, Dios mediante nos ayude para ver esta situación que empiece a ocurrir el próximo año. Pero, pues, obviamente, no falta mucho, ¿verdad? Ya estos meses se nos va rápido. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre se nos va rapidísimo. Así es que, pues, amigos, ¿qué opinan ustedes al respecto? ¿Qué es lo que va a decidir Marcelo? Si es que ya está en Movimiento Ciudadano y solamente nos está picando los ojos, pero bueno, se valen las opiniones, amigos, de todos. Así es que, pues, ahí está este asunto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!